Ella está Y no está Se volvió como loca Y desnuda Bajó al autopista Se abrazó a la eternidad Con el flujo Fue arrastrada A algún lugar Ella ve Sin mirar Va sentada y atrás Y una manta la cubre De nada Todo cambia de color Con sus ojos Que controla El silencio Y ahora Su vida Es un autopista Sin autopista Lida a la vista La ves bailando Y todo está en su cabeza Solo en su piel Ahora su vida Es un autopista Sin autos Ni salida A la vista La ves bailando Y todo está en su cabeza Solo en su piel Ella fue Sin volver Los sonidos Me envuelven La calma Ni intentan Su espacio Una inercia Circular Siente que la están Rodeando Sin tocarla Y ella ya Ya se va Dando vueltas Y vueltas Ahogada Demente En su risa Se bajó En una estación Y en su vuelo Se quedó Para siempre Y ahora Su vida Es un autopista Sin autos Ni salida A la vista La ves bailando Y todo está En su cabeza Solo en su piel Ahora su vida Es un autopista Sin autos Ni salida A la vista La ves bailando Y todo está En su cabeza Sola en su piel Sola en su piel 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 Sola en su piel Sola en su piel 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 Solo solo bien